Del primer tiempo nos vamos a olvidar muy rápido, de hecho ya lo hicimos. Pero del segundo no, porque allí llegaron todas las emociones y ahí el partido fue donde levantó ostensiblemente su nivel. Todo arrancó a los 5 cuando Vera anotó para Atlético de Rafaela y ahí Colón sintió el impacto. Parecía estar Grogui, el conjunto dueño de casa, pero en ese peor momento logró el empate con un perfecto cabezazo de Gigliotti. Allí se hizo de vuelta, Colón revivió, se reacomodó al partido, se convenció de que podía ganarlo y Rafaela también se plantó como para llevarse los 3 puntos. Estuvo a punto de hacerlo porque se puso otra vez en ventaja con una llegada al fondo de Vera y un cabezazo de Federico González, pero un ratito después un penal para nuestro gusto bien cobrado por el árbitro le permitió a Gigliotti volver a anotar y poner el partido 2 a 2. Quizás a los dos les quede sabor a poco, a Rafaela les sirve para sumar un poquito más para la permanencia, pero los que somos observadores imparciales disfrutamos muchísimo del segundo tiempo. El resultado final fue Colón 2, Atlético de Rafaela 2.